Acá, hemos creado y dice programas para trabajar en línea, reuniones y trabajos, también tenemos el fondo, que acá ven el fondo que está, tenemos el tema, programas para trabajar en línea, tenemos Google Meet, Zoom, Socrative Class, Google Classroom y Google OnGoat, cada uno de estos está creado con una interpolación de movimiento. Vamos acá a escena 3, y acá se habla de cada una de ellas, que es Google Meet, es una app para que sirve, Zoom, para videoconferencias, todas estas agregadas también así con fondos, el concepto, el concepto de cada una y las imágenes de cada una también. Hemos creado interpolación de movimiento para que se, esto primero, hemos agregado así acá esto, insertar fotograma clave, y después así crear interpolación, acá como ya está, ya nos sale quitar interpolación de movimiento. Vamos a la cuarta escena, acá también tenemos la cuarta escena, acá también tenemos la otra parte, sobre lo que es Classroom y Google OnGoat, y tenemos la quinta escena, que sería el Socrative. También todas, hemos creado interpolación de movimiento, hemos insertado fotograma clave, una capa para cada, por ejemplo, una capa para el fondo, una capa para el Socrative, y también para su imagen, que es acá. Acá hemos agregado un pajarito también, que está volando, y le damos Control Enter. Acá está la segunda. La tercera, para que funcione los botones, y si quiero, puedo volver a la segunda. Como puede ver, mis, bueno, es así de esto, todo lo que he podido realizar. Ahí está, ahí está, la última opción, el pajarito. Acá está.